El tono rojo de tus ojos me cuentan como has estado Ya que tu sonrisa puede engañar a cualquiera Pero no a mi ya que yo te conozco demasiado Que hasta puedo asegurar que extrañas la persona que eras Cuando estabas conmigo Lo feliz que te sentías mucho antes de romper O mucho antes de que conocieras ese amigo Ese maldito por el cual tu me dejabas de querer Todo marchaba bien pero lo que no entiendo Es porque fijarte en otro teniéndolo todo aquí Pensé que perdí yo pero la que está perdiendo Eres tu al darte cuenta que con él no eres feliz No te puedo negar a algo A mí me encanta ver como no te levantas de tantas caídas Ya te habrás dado cuenta de lo que valgo O que al dejarme ir también dejaste ir a la noche Si te vas, te vas, ya no bebas jamás Que este corazón no quiere volverte a ver jamás Jamás Si te vas, te vas, ya no bebas jamás Que este corazón no quiere volverte a ver jamás Jamás Me dejaste solo sin salida No te importó lo que yo sentía Pero te recordarás el amor que yo te daba Todos los días Me duele verte así Te encuentras toda recaída Ya no eres la misma de antes Cuando estabas junto a mí Todo era maravilla Dime qué pasó ¿Por qué me dejaste? Cuando estés con ese perro Te recordarás de nuestro amor Y cómo te faltaba Ahora te encuentras sola en la soledad Dime cuántas veces no dijiste la verdad Hoy lamento verte así Pero tú me ignoraste a mí Dime si te ama como yo te amo a ti Eso yo lo dudo Hoy te vi llorando Me dijeron que viví sellante y lloro Me duele verte así Pero tú me dejaste a mí Me cambiaste por otro Ahora vivo es infeliz Si te vas, te vas Ya no bebas jamás Que este corazón no quiere volverte a ver jamás Jamás Si te vas, te vas Ya no bebas jamás Que este corazón no quiere volverte a ver jamás Jamás No fiqui esperado chilega Mucho menos falar com você no Facebook Você já me perdeu E a culpa dessa história é você Quem sabe quando você lembrar de mim Já tenha esquecido de você Pra sempre E não venha com esse papo Que você querer voltar comigo Que não quero mais nada Eu contigo E você vai estar aí Sentindo minha falta Cinemariz Yeah Esto fue Gino Junto a JC Una nueva conexión Bolivia y Peru Brasil Barón Music Company This is some of its reduction La preguando boliviano Ey, ey